¿Estamos? Bueno, pues debería estar funcionando ya, así que buenas tardes a todos. Somos Destino48 y estamos hoy aquí en las oficinas de WeGo. Muy contentos de estar haciendo promo en Madrid para nuestro concierto del día 22 de abril, en la sala Movidic, en el que vamos a presentar nuestro disco nuevo que se llama Sol de Invierno. Y vamos a tocar unos temas de ese disco que vamos a presentar. No se me puedo olvidar que las entradas están a la venta ya en WeGo y este primer tema se llama Hortaleza. Hoy me ha venido a la cabeza en una esquina de Hortaleza la foto de la última vez que te vi. Tenía un tinte de tristeza, olía a polvo y a cerveza y al brillo de las tardes de Madrid. Sigue lloviendo allá afuera, aún es de noche y son las diez de la mañana. Tú estás calada en la acera, mirándome como si no pasara nada. Y ahora te busco en otras fotos, recojo los pedazos rotos, te siento lejos aunque estés cerca de mí. Ya no me rompe tu mirada, lo que era todo ahora es nada y voy a apartar lo que queda de ti. Sigue lloviendo allá afuera, aún es de noche y son las diez de la mañana. Y ahora me he dado cuenta que tu silencio vale más que mis palabras. Sigue lloviendo allá afuera, aún es de noche y son las diez de la mañana. Sigue lloviendo allá afuera, aún es de noche y son las diez de la mañana. Tú no te quieres dar cuenta, pero seguimos dándole vueltas a nada. ¡Gracias! Hoy me ha venido a la cabeza, en una esquina de hortaleza, la foto de la última vez que te vi. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos a mucha gente comprada en WeGo, como podéis ver. ¡Gracias! Vamos a tocar otro tema que se llama La luz de tus ojos, que esta vez va a cantar Talo. Porque las baterías también cantan. Cuando los dejas. Sigo fuera del lugar, con el tiempo detenido. Una navaja al filo de tu estabilidad, queda el miedo contenido. Y hay escarcha en el sofá, y el frío apoderándose de ti. Recuerdas cuando estábamos al borde, y nos anestesiaba la emoción. Con la luz de tus ojos en llamas, clavada en el corazón. Después de quitarte las ganas y el mejor. Cada sueño detenido, justo antes del final. El minuto decisivo, tus ganas de escapar. Ahora busco intimidad, entre tanto desperfecto. Aunque a veces solo pienso en regresar. Recuerdas cuando apenas nos dolía, y nos anestesiaba la emoción. Con la luz de tus ojos en llamas, clavada en el corazón. Después de quitarte las ganas y el mejor. Con la luz de tus ojos en llamas, clavada en el corazón. Y después de quitarte las ganas y el mejor. Con la luz de tus ojos en llamas, clavada en el corazón. Ese que tanto buscabas, no era yo. Ese no era yo. Ese no era yo. Con la luz de tus ojos en llamas, clavada en el corazón. Y esto es una casualidad y una primicia absoluta. Porque no estaba planeado, pero esta mañana estábamos por Madrid haciendo promo y me ha puesto un mensaje. Oye Jaime, que estoy aquí en Madrid. Y voy a pedir un aplauso virtual para Tomás Portero. Gracias. Y de Sinestesia. Con los que vamos a tocar también en Ogrove, para la gente de Galicia. Ahí vamos a estar en el Náutico con su super banda, Sinestesia. Y hicimos esta canción a veces, así que la vamos a tocar hoy. A ver si te acuerdas. A ver si te acuerdas. Vagabundo. Voy a seguir. Tengo que reconocer lo que me duele. Nunca me he sentido de ningún lugar Voy dejándome la piel por las aceras Buscando un hueco donde poder parar Me he caído tantas veces que ya no me duele Me he perdido y me he vuelto a reencontrar En mi abrigo de lana guardo un pedazo de suerte Y un par de billones para poder ganar Ya nos ves, yo no soy más que un vagabundo Ya me ves, un perro infiel Ya no ves, perdí la fe Igual o sin rumbo Ya me ves, ya no me ves Sé que me guardas cariño aunque te duela Sé que yo nunca te lo pude dar Guardo en mis pasos mi casa y voy trazando los mapas Yo soy arquitecto de mi fragilidad Ya no ves, yo no soy más que un vagabundo Ya no ves, ya no me ves Ya no ves, un perro infiel Ya no ves, perdí la fe Bueno, sin rumbo Ya no ves, ya no me ves Ya no ves, ya no ves Ya no ves, perdí la fe Igual o sin rumbo Ya no ves, ya no ves, ya no ves Ya me conoces, ya me conoces ¡Aplausos! A despedirnos con el single, gracias a Bui y a toda la gente de Wigo por traernos hoy a este sofá tan cómodo y nada, nos vemos el día 22 de abril en Movedic, amigos. Nadie te esperaba, nadie preguntó, aquella madrugada, corriendo detrás de una canción, no tenías pasado, no te valía un no. Con aquella madrugada, corriendo detrás de una canción, con las mentiras por delante, este sol de invierno no calienta mi amor, me está calando los huesos, este frío dentro. El corazón me está consumiendo. Buscando un motivo, debajo de la piel. Si no te hubiera sido, si hubiera sido más valiente. Quizá estaría contigo, en aquella habitación, mordiándote el vestido, corriendo detrás de una canción, y ahora no sé cómo explicarte. Que ya solo pienso en llamarte y decírtelo. Este sol de invierno no calienta mi amor, me está calando los huesos, este frío dentro del corazón. No está consumiendo. No está consumiendo. Esto sol de invierno no está consumiendo. Me está consumiendo. Este sol de invierno no calienta mi amor, me está calando los huesos Este frío adentro del corazón, me está consumiendo Muchas gracias, hasta aquí lo dejamos, buenas tardes a todos, gracias a WeGo y a toda su gente, están ahí las entradas para Moby Dick, nos vemos el 22 de abril, chao